Dependencias estatales y federales encargadas de las políticas de vivienda desglosaron sus proyectos y recursos a canalizar este año ante los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán. En la reunión sectorial del ramo, llevada a cabo en el auditorio del organismo empresarial, Manuel Bonilla Campo, delegado del Infonavit, anunció que el instituto a su cargo rebasó la meta trazada para 2017 en el número de créditos otorgados, pues se alcanzaron 14.985, más del 150% proyectado anualmente. Por su parte, Luis Rodríguez Marín, encargado del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social de la Secretaría de Desarrollo Social en Yucatán, mencionó que este año arrancan con un presupuesto de 885.84 millones de pesos, superior a los 818.16 millones ejercidos en 2017. Estos recursos serán invertidos en acciones como comedores comunitarios escolares, baños con biodigestor y programas de techo firme, entre otros. César Escobedo May, director general del Instituto de Vivienda del Estado, resaltó la derrama económica que implican las políticas de vivienda, ya que para desarrollar las casas se necesita infraestructura de agua potable, energía eléctrica y carretera que garanticen el nivel de vida de estas viviendas. Al respecto, este año se invertirán 198.6 millones en 3.200 acciones, cifra superior a 2017 cuando se invirtieron 164.14 millones de pesos. En tanto, el FOBISTE otorgará 1.090 créditos que sumarán 523.16 millones de pesos. Esto fue afirmado por Beatriz Rubio Acevedo, encargada del otorgamiento de créditos de la Dependencia Federal. Alejandro Castro Cordero, titular de Servicios Jurídicos del IMSS, también estuvo presente en la reunión y anunció una inversión de 465.6 millones para ampliaciones, remodelaciones y equipamientos de ocho hospitales y unidades médicas, resaltando nuevas construcciones en las unidades de medicina familiar de los fraccionamientos Los Héroes y Francisco de Montejo. El presidente de la SEMI Yucatán, Luis Eduardo Castillo Campos, resaltó la importancia de las políticas públicas en el desarrollo de la vivienda. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.